Lo mío tan bueno, pura bullshit, pongo el clavo donde cruces Lo más fresco va sin luces, el rap crudo no es pa' pussies Lo que luces es pa' lucers, yo adiestrado como un ruser Clavado en estos pedos, como Cristo en el diacrucis Perro, crecí entre buites pa' volverme carroñero De todos los que crecieron, te roban el carro Ñero, pa' confundirte me confundo cuando quiero Y pa' fundirte en este lado te llueven gotas de fierro Pero, no soy un cholo aunque me mires tumbado y arrapa Traigo líneas de Pablo, no son varas ni de agrapa Tú suenas básico cuando escuchas a Nampa Yo sonando tan clásico cuando caigo en mi trampa Llega, puños de resisto, las cinco miles pega, nega Clásico Yunder como sticker que no se despega No más el tónico, la realidad me ciega Lo que dicen esas perras pa' mi es juego como cega La acera, es lo que cae directo en velas pa' este barco Hubo robin' en el cruz y es avisado no es asalto Una vida de gángster no la vivo ni la calco Solo son mis adidas y el asfalto lo que palpo Yo no cuento, yo no hablo nada de interés, lo siento Unos cuentan, otros hablan de su barrio sin lamento No es lo mismo en el Atlaco, después del escarniento Usted no es García Márquez puta, ya salga del cuento Yo no saldo mis cuentas con la feria pues no hay ventas La pelusa en mi bolsillo tiene más lujos que metas Con más felicidad que Kurt Cobain entre escopetas Pa' romperte los cristales y vivir entre fumetas Mis comis en patinetas, mis patines pa' tus tonos Que le atines a mis letras al contadio y no en abono Sin chupar verga a los grandes pa' poder tener mis tronos Niños mancos con mota no se pueden forjar solo o sin nada Es lo que hace crecer este dilema Si me llevan los puercos soy parte de su problema Que me lleve entre las barras por las carras de incondena Que al igual que mi cuerpo mando a la verga el sistema Modrena los problemas con la carne de Cristo que brilla Bebe la sangre que te empapa la sombrilla Quédate con el puño que te pesa la mejilla Hoy me encuentro con mis comis bebiendo en la alcantarilla La radia de ropa Huh 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 Uns Huh